En KTO, pon a prueba tus conocimientos deportivos, apuesta y gana de verdad. Presenta, Red Goal en la Clave. Desde ahora, los micrófonos de la 92.9 se amplifican con Red Goal.cl, el sitio deportivo más visitado de Chile para presentar Red Goal en la Clave. Red Goal en la Clave. Un análisis necesario para comenzar bien el día. Deportes, fútbol, noticias, debates, champions y más. Aquí comienza Red Goal en la Clave. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Siete de la mañana en punto de este lunes 16 de mayo. Vengo ahora a hablarles del equipo sensación del fútbol chileno. Ese que suma 13 de 14 triunfos posibles y que ha conseguido resultados inusuales para un cuadro que desde 1986 se encuentra postergado. Fíjense que hoy día Magallanes está a 15 puntos del segundo de la tabla, que es Rangers, y lo va a enfrentar el próximo lunes 23 de mayo. Con un equipo formado con jugadores de base, pero también con algunos de primera que llegaron con ganas de revancha. Como por ejemplo, Albert Acevedo y el Chester Cortés. Con un gran técnico, como lo es el Nico Núñez. Y con un récord que hoy día lo tiene a punto de conseguir ya la misma puntuación que había alcanzado el torneo pasado. A este ritmo, Magallanes podría perfectamente subir durante el desarrollo de la primera rueda. Fíjense que faltan exactamente 17 puntos para igualar los que consiguió Coquimbo para el ascenso a la División de Honor la temporada pasada. No hay cómo darle, está invicto, juega en San Bernardo y se ha transformado en un reducto inexpugnable, pero de visita, hace lo mismo. Viene de vencer a Copiapó. Y es un equipo también lleno de ilusión que vuelve a reverdecer las viejas glorias del fútbol chileno. Porque no hay que olvidar que el primer grande de nuestro balompié fue Magallanes. Y sería lindo verlo en primera. Por eso, vale este homenaje, esta consideración y este editorial que habla de que hoy por hoy Magallanes es el equipo récord de nuestro balompié. Con los titulares, arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave. Solelo líder, Colo-Colo golea Coquimbo unido y ya piensa en su próximo desafío ante River Plate por Copa Libertadores. Esteban Paredes se despide del Monumental. Los llevaré en mi corazón por todo lo que me dieron en este club. Y atención Chile, abogado ecuatoriano experto en reglamento FIFA. No soy optimista en el caso de Bayron Castillo. Se le apareció el monstruo en Minima del Mar. La U perdió con Everton y regresan los fantasmas en el torneo nacional. Nueva polémica, el milimétrico offside de Ronnie Fernández con el que anularon un gol para la U ante los ruleteros. Entre tiempo, Alfonso Zúñiga cuenta los detalles de cómo se jugarían las finales de la conferencia en la NBA. Y recupera la memoria, Universidad Católica de Ariel Holland venció a la calera y le dice a todos que el tetracampeón no está muerto. Jaime García ilusiona a Ñublense, vence a Huachipato y se prende con todo en la pelea por el título. Y nadie puede con la academia. Magallanes sumó su décimo triunfo seguido y se empina en la cima de la B. Señoras y señores, así comenzamos. Red Gold en la clave. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siete con tres minutos. El saludo a todos los redgoleros y redgoleras que a esta hora se suman a la sintonía de la 92.9 o nos miren en Chile y el mundo a través de las distintas plataformas. Estamos en www.radioelacrave.cl y en todas las de Red Gold. En nuestra fanpage de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Twitch, en Spotify, en Instagram y en Google Podcast para debatir esta fecha. Ahora, la número 13, Red Gold fecha 13 es, por supuesto, el Hassas para el día de hoy. Equipo completo, qué maravilla, más grande con Pablo Aravena, Edson Figueroa, Cristian Basaure. Y arranco contigo, Baza, porque si bien el primer tema es Colo-Colo, como editorialicé con Magallanes, me gustaría que hablaras de las virtudes del cuadro rueteros ya que tú, en TNT, frecuentemente estás vinculado a la primera vez. ¿Cómo estás? Buen día para ti. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Hola, qué bueno, qué buen equipo completo para arrancar una semana. A ver, muchas cosas pasaron el fin de semana dentro de esas y estoy muy de acuerdo con lo que estaba pasando con Magallanes. Un equipo que tiene una línea de juego que, ¿sabes qué? Mira, yo voy a arrancar, claro, se lo breve, pero voy a arrancar desde la temporada anterior, porque hubo un momento donde Nico Nuño estuvo muy cuestionado y lo sostuvieron en el peor momento. Cuando se hablaba de que si perdía un partido, incluso creo que fue con Barnechea, podía salir del banco. No fue así, sostuvieron el proceso porque siempre intentó jugar así como juega hoy. Pasa que la madurez de los futbolistas no era la misma y el plantel no era el mismo. Entonces lo sostuvieron y me parece que aquí en la conformación del plantel, que es algo que yo siempre defiendo, Nicolás Nuño eligió muy bien. O la dirigencia también con Nicolás Nuño eligieron muy bien una columna vertebral de experiencia partiendo por el portero Rodríguez, ex Deporte Valdivia, Albert Acevedo. El Pupidez que ya estaba, pero sumaron al Chester Cortés, sumaron a Felipe Flores, sumaron a Nicolás Crobeto. O sea, cinco o seis futbolistas, capaz que se me va alguno, que son el sostén del equipo y que hacen una muy buena conjugación ya con futbolistas más jóvenes, más dinámicos, más intensos, como Jormán Zapata, como Tomás Aránguiz, como el propio Felipe Espinoza, llegó Argentino Piñero. Creo que ahí ya hay un paso hacia adelante gigante y después está la idea del entrenador que me parece que siempre la ha sostenido, muy equilibrado, muy preocupado del foco concentración, del foco emocional de los futbolistas del grupo y siempre haciendo equipo. Y bueno, es un gusto verlo jugar. Es un gusto verlo jugar. Tiene distintas maneras. No es solamente un equipo que juegue bien al pie, sino que tiene velocidad también, si es que es presionado. Ayer le costó en el primer tiempo con Copiapó, pero en el segundo pudo capitalizarlo, que de cierta manera era superior en el juego, con un muy buen gol de Alfaro. La verdad, solo aplausos. Solo aplausos para un equipo y una institución que está haciendo bien las cosas hace rato. Están cambiándose también de Ciudad Deportiva, compraron un terreno, están invirtiendo en el club, están haciendo las cosas bien y eso generalmente tiene un resultado positivo. Así que solamente aplausos para un querido Magallanes, porque quién no puede querer a la bandita. Es maravilloso cuando juegan. Mira, yo no me voy a hacer el hincha Magallanes, pero te voy a confesar que yo soy de San Bernardo. Entonces, el primer estadio al cual yo fui a ver fútbol fue el estadio Vulco, con Magallanes, Magallanes de Adolfo Neff, de Arturo Jaure, de Fino Toro, de Ivo Basay, de Eduardo Vilche, de tantos jugadores que pasaron por ahí verdaderamente, Rodrigo Santander, Luis Marcoleta, entre otros. Pero tú aportabas una estadística en el chat, Pablo, gusto saludarte, muy importante, porque en el camino que resta, a Magallanes podría ir al trote prácticamente y va a subir, ¿no? Hola, buen de muchachos, sí. Y, bueno, impresionante la campaña de Magallanes, o sea, no hay nada que decir. Estaba mirando los números, le han hecho 12 goles en 14 partidos, no es la mejor, perdón, 9 goles en 14 partidos, y no es la mejor defensa, la mejor defensa de San Felipe con 5 gols, que igual es muy extraño, así como te hacen tan poco, bueno, bueno. Los últimos campeones... Ya le ganó a San Felipe, de hecho. Ya le ganó a Magallanes en San Felipe. De hecho, los últimos campeones con Quimbo Ñublen se rondaron el 60% de rendimiento. Como este año hay un equipo más, en la B con 60 puntos debiese estar en primera división, tiene 40, por lo tanto, en los 18 partidos que le restan, más o menos con un punto por partido, o con 7 triunfos, Magallanes ya debiese estar en primera división, por lo tanto, asumo, no sé si venga una catástrofe, pero asumo que el primer cupo de la primera B ya está definido. Pueden pasar miles de cosas, y por qué dices estas cuestiones, pero, o sea... Va a ascender, va a ascender. Sí, sería un descalabro absoluto que no ascendía, me pareció impresionante. O sea, la campaña Magallanes histórica, de todas maneras, y felicitaciones. Yo, a diferencia de Baza, cuando vi el plantel de Magallanes, que me acuerdo que en otra parte donde trabajo, y le hice una nota al técnico, vi a los jugadores y yo dije, me parecen un poquito viejos. O sea, es que yo vi la triunfos de la otra, mira al principio, me parece que entrar de la sede, el pupillo, ah, es que después hay que no rindan, hace nada que decir, campaña maravillosa, que el primer cupo ya está listo. Bueno, lo cierto es que por esto... Tengo lo mismo que nos dijeron a nosotros cuando llegó Pablo al panel, y nosotros dijimos, no, nada más bien. No, bien. Y ahí como ha rendido. Con esto, a muerte, a muerte, nuestro Magallanes ahí está arriba. Oye, Edson, con esto, por supuesto, volvería lo que es el primer clásico del fútbol chileno, está muy hermanada la historia de Colo Colo y el cuadro calaverero, y hacemos la transición para lo que fue este partido entre Coquimbo y Colo Colo, que tuvo tantas emociones con un Esteban Paredes protagonista absoluto de la noche en el Monumental, y con una victoria muy contundente, que habla bien de Colo Colo, pero también preocupante en cuanto a la perspectiva de lo que ofrece Coquimbo, fue muy poca la oposición del equipo pirata en el Estadio Monumental, Sí, buenos días, varias cosas, varias cosas a propósito de emotividad, lo primero que fue el primer homenaje de la jornada, que fue un mensaje de apoyo a Lizardo Garrido, para mencionar también el estado de salud del querido Chano, que se encuentra con una leucemia linfoblástica aguda él está internado, lo han estabilizado una situación compleja compleja, hoy hay una muy linda nota en las últimas noticias, por si alguien la quiere ver, donde él destaca lo emocionado que se ha sentido con las muestras de apoyo que lo fue a ver Bartichotto, Ormeño, Caceli Severino Vasconcelo Pedro García, Arturo Salah entre otros, que estuvieron brindándole apoyo y que él envía el mensaje diciendo que va a luchar, que va a la pelea y que Colo Colo le enseñó a luchar hasta el final, así que el mensaje de apoyo para el Chano, que no lo ha pasado bien que no lo ha pasado bien del último tiempo, pero lo han logrado estabilizar esta semana va a ser clave para definir el tratamiento que va a tener el histórico saguero de Colo Colo campeón de América así es que también recibió la muestra de apoyo por parte de todo el estadio monumental que estuvo cargado de emotividad tan así que las fotos del plantel la hace con este primero con Esteban Paredes que fue increíble ya hablaremos de lo que fue el homenaje a Esteban Paredes con un mensaje que estaba de vuelta en casa y luego dan vuelta este cartel y decía Fuerza Chano entonces también sumaron a Esteban Paredes a esta muestra de apoyo en un partido cargado de emotividad y metiéndonos en lo de Esteban Paredes anoche veía veía Albaza estaban dando goles anoche y mostraron como la otra cámara de lo que fue el homenaje de Esteban Paredes y sabes que siento que es imposible no emocionarse uno en el estadio lo percibe de una manera y uno ve la emoción de la gente pero ver la expresión del rostro de Esteban Paredes creo que fue tremendo y si bien el marco de público no fue el acorde por las restricciones que existían habían 10.000 espectadores creo que cumplió la expectativa y con creces y ahí como Colo Colo preparó el homenaje también fue muy bonito este recorrido que se hizo por el túnel con sus imágenes el hecho de que fueran los funcionarios quienes los saludaban funcionarios que eran muy cercanos fueron más o menos elegidos con pinza el viernes hablábamos de la personalidad de Esteban de cómo era y esas muestras de apoyo eran no, más que muestras de apoyo esos saludos eran muy genuinos no era algo forzado y creo que también le dio un marco muy bonito a lo que fue el partido y la ovación del público increíble estaba lleno de estos blogs con siete con frases para para el futbolista alienzo, etcétera así que se vio creo que que algo que estaba pendiente para todo lo que porque uno mira el plantel de Colo Colo y Colo Colo está viviendo un momento dulce está viviendo un momento bonito pero no hay un ídolo que marque esa diferencia como lo fue Esteban Pared en los últimos 20 años en Colo Colo o sea a lo mejor me excedía en el tiempo pero lo que marcó la época tiene razón 20 años para mí es que llegó sí, sí llegó el 2009 llegó Colo Colo alcanzan a ser los 20 por eso decía pero lo que marcó aunque no lo alcance antes tampoco había alguien tan grande porque por ejemplo tú podrías decir Matías Fernández Matías Fernández estuvo cuánto dos años jugando de titular Fidel se fue al tiro Suazo se fue a los tres años entonces nadie marcó una época como Esteban Pared sí, sí es increíble lo que marcó lo que marcó Esteban y creo que la gente lo retribuyó de esa manera y él también se vio bastante bastante emocionado eso es lo de Esteban y en la cancha claro uno dice la campaña de Coquimbo ha sido mala y realmente ha sido mala creo que creo que es preocupante pero Coquimbo complicó mucho a la Católica Coquimbo le ganó a la U y en el papel son partidos que hay que ganar pero no siempre se marca la diferencia muchas veces aparecen estos equipos y te complican y con lo cual marcó la diferencia que existe en la tabla de posiciones entre ambos equipos y lo marcó tempranamente y creo que se le dio el partido redondo al cuerpo técnico desde lo que quería desde no gastarse tanto de no tener un desgaste gigantesco de en el segundo tiempo poder realizar modificaciones ganó jugadores porque creo que es súper importante por ejemplo la dupla de centrales que haya jugado Saldivia con Bruno Gutiérrez más allá de no ser tan exigido respondieron después en el segundo tiempo sumó minutos Vicente Pizarro sumó minutos Jason Rojas creo que eso fue súper importante para Colo Colo y en lo futbolístico me voy a tener en una jugada solamente que grafica un poco lo que es Colo Colo y que es el tercer gol un córner a favor de Coquimbo la toma Brian Cortés un pase porque es un pase el que le da Pablo Solari conducción rápida abre con con Gabriel Costa y este un pase a Martín Lucero y en tres toques Colo Colo te anotó un golazo te anotó un golazo y creo que eso refleja mucho la forma de sentir el juego del cacique y de lo directo que es para llegar al arco rival un gol de Lucero que define como Zamorano en el Inter ante el Venecia en un partido de la década de las noventa maravilloso un taquito pero extraordinario Baza Colo Colo no se esforzó no se esforzó también colocó jugadores que no son titulares no muchos viene una semana clave porque ahora fíjate jueves River domingo Gínez luego Fortaleza ¿cómo ves este panorama en esta semana clave por supuesto donde el punto de Edson es clave Colo Colo no se desgastó y guarda energías pero ahora vienen tres partidos muy complicados Sí, yo creo que dado las señales que ha entregado en este proceso Quinteros no creo que juegue con un equipo alternativo en gran parte yo creo que va a modificar algunos futbolistas los que sean casi por obligación los que estén muy desgastados pero no veo que Colo Colo juegue el campeonato local con un equipo y la copa con otro ha sostenido la estructura ha sostenido la columna vertebral podríamos decir del equipo y le está dando resultados entonces desde ese punto de vista yo creo que lo va a sostener tiene desafíos maravillosos por delante porque está a puertas de una posible clasificación en copa está puntero en el campeonato ahí a dos puntos de New Lens y la Unión Española pero está puntero y jugando muy bien al fútbol yo lo he destacado constantemente el funcionamiento de Colo Colo es por lo menos a mí me gusta mucho no hay receta en el fútbol hay formas y formas pero la de Colo Colo es presionar muy bien en tres cuartos tú ya sabes que a pesar de que el equipo rival pueda tener concentrado mucha gente Colo Colo tiene muchos recursos para poder destrabar eso tiene a Lucero que bueno a mí también me seduce mucho ese tipo de nueve muy táctico muy inteligente buen poder resolutivo generoso generoso y después de atrás viene todo todo el funcionamiento el empuje de los volantes una línea defensiva bien bien valiente yo creo que para jugar en un equipo grande tú necesitas centrales valientes y eso es lo que ha ido ganando este este Colo Colo de Gustavo Quintero es que bueno él fue central así que me parece que debe trabajar mucho eso o debe importarle mucho eso que tiene que ver con con no jugar pegado que el defensor central no juegue pegado a tu arquero y eso hace empujar al equipo hace presionarlo hace entregarle un mensaje incluso al hincha decir a ver nosotros somos un equipo grande y a lo mismo que jugamos mano a mano de pronto y es así bueno por eso llega César Fuente a rematar y a notar un golpe claro porque tiene la opción y ya lo ha hecho para ver Pablo claro lo ha hecho para ver tiene la opción de estar bien adelante para meter el remate sí es verdad es verdad bueno atención al bus de corazón porque amigos fíjense esto a dos personas serán las afortunadas en ganar un viaje a la Argentina para ver este jueves a Colo Colo ante River Plate por Copa Libertadores además de los tickets al partido cada ganador podrá disfrutar de una gift card de 250 mil pesos para las tiendas Adidas una camiseta de Colo Colo personalizada hotel y alimentación solo ingresa a la app de Adidas o escanea ahora el código QR que está en pantalla para quienes nos miran por streaming logueate en el Adi Club y busca la opción radar este concurso viajas junto con Colo Colo y Adidas para este duelo entre los Alvos y el elenco de River Plate a propósito Pablo ya viene el jueves el partido con River va a estar ahí también Don Edson informando en vivo y en directo todo lo que pase en el estadio monumental de River un River que quedó sucesivamente eliminado de la Copa de la Liga en la Argentina y que descansó este fin de semana que recupera futbolistas que venían tocado yo no sé si son muy buenas noticias para Colo Colo Pablo siempre esta duda de con cuánto juego el torneo local cuando estoy definiendo en la Copa Libertadores asoma en los debates creo que creo que si Colo Colo tenía un momento para hacer los recambios era el partido con Coquimbo lo habíamos conversado la semana pasada ahora viene un tren de partidos que no te permite licencias a ver dentro de los tres partidos que vení yo creo que el de River es el más comillas entregado que tení o sea si perdí en Buenos Aires ni se te van a venir encima ni arriesgáis tanto la clasificación porque la clasificación está con fortaleza en el Monumental así que dentro de estos tres partidos ese es el que tenís que ese es el que podís de alguna manera no ganar o no sumar puntos y no tendrías una catástrofe pero lo de O'Higgins el fin de semana te obliga a sumar porque New Orleans y Unión vienen firmes el partido con fortaleza esa es la definición de Colo Colo en la Copa Libertadores ahora el jueves llegáis a sumar en Buenos Aires y fuego artificiales y la clasificación está prácticamente abrochada así que creo que si era un momento para hacer ingresar jugadores era el partido con Coquimbo y lo de River impresionante obviamente si se queda sin jugar ya estos partidos y tiene más descanso peor para Colo Colo pero bueno habrá que afrontarlo como está en Buenos Aires a propósito de decir que la final de la Copa de la Liga Argentina la va a jugar el cuadro de Tigre con Boca ya la próxima semana Edson ¿cómo se planifica la semana de Colo Colo? Colo Colo sin descanso sin descanso entrenando todos estos días viaja el día miércoles a Buenos Aires para enfrentar a River Plate y hay que ver cómo quedaron algunos jugadores como Gabriel Suazo que quedó con mucho dolor pero esto es algo que ya hemos venido arrastrando todos los partidos hay un minuto del encuentro que le dan en el tobillo Gabriel Suazo que queda unos minutos en el suelo se levanta y sigue fue cambiado sustituido este partido por las circunstancias por cómo se daba en otro partido probablemente podía seguir jugando finalmente le dio descanso a Emiliano Amor va a llegar al partido con River Plate y me parece que hay equipo completo para jugar en Argentina como bien decía Pablo tal vez si se pierde con River Plate nadie dice nada pero también Colo Colo entiende eso y entiende que puede ir a dar la sorpresa que puede ir a sumar puntos y llegar a algo más tranquilo y no tener ese fenómeno selección chilena que en las dos últimas clasificatorias te toca ir a definir con Brasil o sea evitar definir con un equipo brasileño con cualquier presión todos quieren ojalá adelantar la tarea y sacar puntos en Argentina en un partido que va a ser bastante interesante hoy en el análisis de Colo Colo quería sumar un detalle que muchas veces fui crítico con la posición de Leonardo Gil completó siete asistencias con las dos del último partido creo que es un detalle no menor porque está siendo muy inteligente por ejemplo en entender los detalles de Lucero no sé si recuerdan que hicimos un programa analizando que Colo Colo no entendía los movimientos de Lucero a la hora de habilitarlo tiempo atrás en su segundo partido de haber sido y Gil ha entendido eso y creo que ha sido súper importante para lo que está haciendo Colo Colo ¿Cómo lo estuvo ahí en esa posición que lo hemos criticado acá es verdad pero a lo mejor le agarró el vuelo y ya entendió un poquito lo que pide también esa posición en el campo de juego y lo que hoy se hizo no es verdad yo te diría que eso fue la temporada anterior que cuando comenzó a jugar de enlace le costó al principio si es una cuestión obvia que jugaba de espalda al arco rival como que no encontraba los espacios de pronto lo que yo les decía por lo menos mi perspectiva era que cuando por ejemplo equipos como Cobresal que le ganó en el Monumental Palestino recuerdo también estoy hablando de la temporada anterior se le metían un poquito atrás se le replegaban a Colo Colo le costaba incluso a Gil le costaba encontrar espacio ahí entre volante central del equipo rival me parece que eso lo ha ido destrabando es como que ha ido educándose en una posición que quizás no era la natural para él dentro de este sistema lo instalaron en una posición importante para el equipo porque es el conector de líneas y como dice de hecho cierta asistencia en el campeonato hablan por sí solos ha sido muy importante en un mediocampo que funciona como relojito o sea los 13 con pavés y fuentes se entienden muy bien hay buena comunicación siempre están ocupando espacios dentro de la cancha y no se superponen creo que eso también conlleva una inteligencia táctica que los tres lo llevan a esa zona tan importante del juego oye al respecto y hoy se cierra sí diga por favor termine usted ahí y después voy con la mención sí que ayer el diario Lee a propósito de Leo Gil señaló que Colón de Santa Fe vendría por el Colorado Gil a mitad de temporada tiene la posibilidad de la posible partida del Hértora de su otro volante y vendría por el Colorado Gil lo que es muy difícil sí porque Colón lo renovó por tres años y la inversión fue grande yo creo que que es difícil que Colón pueda compensar lo que paga lo que gana Leonardo Gil en Colo Colo pero esta posibilidad de que los ojos de Gil o sea los ojos del fútbol argentino están siguiendo a este jugador no es menor así que a seguir esa noticia y ojalá que se quede evidentemente te decía yo también a los muchachos hoy se cierra la fecha del torneo nacional se juega el partido entre Curicó y el Audax y los torteros son favoritos mientras que los itálicos necesitan los puntos para no complicarse con los puestos del descenso las cuotas para este partido son Curicó mira paga dos veces lo apostado el empate 3.4 el Audax italiano 3.66 Pauro atento a ella si le apuestas al local duplicas tu monto apostado inscríbete ahora mismo en KTO.com y si depositas con el código Red Gold recibes un 20% adicional en tu primer depósito porque con KTO ganas de verdad y sin letra chica bueno también aparte de lo de Colo Colo este fin de semana quedó marcado por el redebut de Ariel Horan en la Católica no sé si da para decir que recuperó el ADN Pablo pero al menos la Católica volvió a ganar y eso un paso adelante ¿no? si volvió a ganar ganó bien plantó bien el equipo me encantó el Nacho Saavedra el primer tiempo sobre todo el Nacho Saavedra me encantó se paró bien adelante trató de recuperar aceleró el ritmo del equipo porque como él salía tan rápido obligada a todos los compañeros están ocupando posiciones para mantener el equilibrio me parece un buen triunfo el tercero de San Pedri una joya le pega un ángulo un tiro impresionante me parece que Católica se vio mejor de confianza que de juego todavía tiene laguna y cosas que levantan pero me parece que Holland impone una mirada distinta desde la banca un respeto distinto desde la banca y eso se notó en el partido con la calera que no alcanzó a desarrollar mucho de su juego de hecho no sé si atajó algo se va a perder en el partido pero para Católica fue un paso adelante bien importante y bien contundente un paso importante contundente pero con mejora y esto es importante ¿cuán relevante puede ser un entrenador para provocarte este cambio es relevante es relevante me lo decía el otro día un muy buen amigo también que trabaja en fútbol me decía es que no puedo creer el cambio me decía es que hay cosas que no se pueden explicar yo de verdad hay cosas que uno no puede explicar de cómo te cambia la cabeza o te modifica la motivación la motivación es un impulsador de rendimiento hay cuestiones que son difíciles de explicar con palabras pero de verdad que uno puede cambiar muchísimo en una semana porque en el fondo no es que te olvidaste de jugar al fútbol sino que a veces los niveles de confianza son tan bajos la idea quizás no está tan clara que eso genera confusión viene un entrenador que tú respetas mucho que sabes que salió campeón dice mira vamos a entrenar de esta manera vamos a jugar de esta manera te da un poquito de confianza te la entregas y pim y listo y el futbolista cambia porque es así es así parece magia pero no es magia y bueno es lo que demostró Católica yo creo que la gran modificación que hizo fue el ingreso de Aaron Astudillo que de hecho fue uno de los mejores futbolistas del partido así que iba a San Pedro pero bueno ahí está el técnico generalmente hace algo para modificar lo que viene mostrando el equipo después sostuvo a Saavedra con Gutiérrez y el Chapa casi con un interior y me parece que esa mitad de cancha también anduvo bastante bien con un San Padre y convirtió un golazo también dentro de los tres que hizo la Universidad Católica y bueno la realidad y símil de Calera ahí lo dejo como asterisco porque en Copa compite pero acá en el Campeonato Chileno le ha costado esta temporada claro y cambió de técnico y debutó al tiro el compadre llegó y los entraron en la banca inmediatamente no hubo espacio ni que conocer el plantel lo conocen en el camarín más o menos es verdad sí lo hablábamos la semana pasada si va a estar o no cositas de Universidad Católica ya lo mencionó el BASA lo de Aaron Astudillo pero cuando asumió Valenzuela nosotros nos planteamos la interrogante ¿por qué no jugaba Orellana? ahora que asume Valenzuela uno dice ¿por qué no jugaba Saavedra? que fue algo que hablamos y lo hablamos mucho ¿por qué no jugaba Saavedra? un jugador que que es tan importante y llega este técnico lo pone en su posición y le da un equilibrio al equipo que los equipos tengan equilibrio es algo súper importante en el fútbol ahora Católica necesita ratificaciones también viene una semana súper importante para ellos pero obtuvo lo primero que es comenzar ganando un nuevo proceso porque lo que se abrió para Católica fue un nuevo proceso mini sociedades yo siempre me acuerdo de que en el equipo de Oland funcionaba muy bien esa mini sociedad que era Fuenzalida con César Pinares hoy con un Fuenzalida más de interior generó esta sociedad con Astudillo el primer gol nace de apurar un lateral ahí ya Calera tendrá que hacer su interrogante y decir ¿cómo no hacen un gol desde el lateral? Católica lo apuró fue muy inteligente entre Fuenzalida Astudillo el segundo gol también se gesta de la derecha una gran jugada el Chapa fue en salida y ahí esos pequeños detalles de decir ya instalamos el volante central dándole equilibrio al equipo generamos una sociedad por las bandas que puede ser súper importante y le sacó lustre a eso y terminó ganando 3-0 sin complicaciones por ahí claro lo decía Saavedra no tuvo trabajo pero tuvo un mal finiquito orillana tuvo una Alves en el segundo tiempo también que pudo ser Calera pero no no le hizo sombra lo que fue el partido Baza Baza perdón una pregunta desde la experiencia futbolista cuando el lateral derecho es Chapa después el lateral derecho es Raimundo Revelledo y aparece como el lateral derecho Astudillo ahora ¿qué pasa en el resto del plantel? dice oye este cabrón lo estábamos desaprovechando o dice vaya que golpe de autoridad mete el técnico ambas todas las anteriores sí y te sumaría lo que genera en el futbolista o sea en Astudillo porque también no es fácil o sea de estar casi olvidado en algunos partidos no citado apareces como titular con un técnico que salió campeón piensa como piensa o sea vislumbra lo que puede ser el futbolista de decir la confianza que me dio la respondo por eso te decía o sea genera un un círculo virtuoso desde la confianza del futbolista y el mensaje también para el para el resto del plantel de decir mira ojo que el que ande bien va a tener oportunidades conmigo es verdad miren les propongo lo siguiente escuchar a Ariel Holland porque uno puede concluir como la católica está priorizando las competencias a partir de lo que dice el técnico de esta manera lo usé enfrentar a Flamengo en la palabra del técnico Ariel Holland que lo escuchamos en la 92.9 con respecto a Flamengo mira primeramente quiero ver cómo se recuperan los futbolistas más grandes que tenemos los que tienen más trayectoria no los voy a arriesgar si no veo que podamos salir bien parados físicamente del partido voy a optar por cuidarlos en el caso de que no estén al 100% y tratar de poner a los futbolistas que a mayor intensidad pueden jugar dentro del campo de juego también Maracaná es una cancha grande y es un equipo un gran equipo entonces vamos a tener que estar no solamente muy sólidos desde el punto de vista estratégico del partido sino también muy dinámicos para aguantarlo a ese equipo en su casa saben que tenemos muchos lesionados saben que tenemos dos centrales lesionados y bueno tenemos que ver entonces cómo nos recuperamos de este partido y ver realmente el lunes quienes están para arrancar de entrada o sea va a privilegiar la intensidad o mantener esa idea de intensidad por sobre los nombres y te cuento algo el tiro basa no viaja a Orellana no viaja a Monte porque ambos no están 100% físicamente es que eso es es por lo menos así funciona a Holland que yo lo decía ayer en goles también me hablan de un gran metodólogo cuando hablo de gran metodólogo es que va desglosando cada entrenamiento hasta el más mínimo detalle donde tiene que ir el balón bueno no me quiero largar con eso pero de verdad hay una metodología detrás de su forma de entrenar que es muy destacable y que ha generado cierta escuela también ahí en Católica bueno es un mensaje para el plantel también y me parece me parece coherente después hay que hay que llevarlo a la acción digamos que ese mensaje se lleve a la acción para seguir manteniendo la credibilidad que desde el arranque me parece que tiene ya por su por su pasado con un campeonato digamos logrado en la UC es verdad ahora lo leemos en qué sentido porque hay yo te aporto otra lectura para ir cerrando el tema y pasar al entretiempo fíjate que lo que se hablaba en San Carlos en otra parte de la conferencia es que también hay una sensación ya bastante aterrizada de que la Copa Libertadores no va a dar y que hay que pensar en la sudamericana y el torneo local es que a eso iba a eso iba también si fuese otro momento o sea que tuviera unas chances de clasificar distintas a lo mejor oye Orellana vamos un pinchacito y juega porque te necesito te necesito creo que también hay una señal y que eso lo tendremos que analizar el día miércoles ya terminada la participación de Copa Libertadores del objetivo del rendimiento de la faceta internacional de Universidad Católica pero creo que también es esa señal de darle una importancia al campeonato nacional que tienen que remar de atrás que tienen que meterse en puestos de Copa Libertadores porque hoy no están clasificando y de no clasificar es un fracaso rotundo con la Universidad Católica décimo la usé con 16 puntos décimo claro por eso te digo entonces hay un objetivo claro que me parece Marcajola hay que ir al rescate de lo que se está haciendo en el campeonato nacional y chuta dolerá pero la Copa Libertadores está muy muy compleja y si tengo que priorizar algo va a ser el torneo tal cual la Católica prioriza el torneo nacional muchachos 7 con 33 llegó la hora de nuestro entretiempo llegamos al final de la primera etapa le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas entretiempo en red gol en la clave y pasamos ahora a la pelota naranja porque en la NBA hay momento de definiciones Alfonso buen día para ti buen día para todos y estamos en finales de conferencia porque a partir de este martes ya se van a comenzar a definir los futuros finalistas del mejor básquetbol del mundo porque esta semana que pasó ya se definieron quienes son los finalistas vamos por el este por la conferencia este donde el primero a clasificar fue Miami Heat el primer cabeza el primer sembrado de esta zona derrotó por cuatro juegos a dos a Philadelphia 76ers por lo que finalmente accede y tiene ventaja de cancha para la definición de este certamen su rival va a ser Boston Celtics el histórico Boston Celtics que de ayer en el juego siete le ganó por ciento nueve ochenta y uno al actual campeón Milwaukee Bucks que de la mano de Giannis Antetokounmpo el griego tuvo que entregar la corona en un partido en donde marca supremacía el cuadro de Boston veinticuatro a nueve es el registro del orgullo verde en el juego siete con una cifra impresionante veintidós triples anotados nadie ha convertido más triples en un partido de playoff así que así de histórico fue la actuación de Boston Celtics esta final parte el día martes al mejor de siete partidos se jugará día por medio y lo van a poder ver acá en nuestro país a través de ESPN mientras que en el oeste tuvimos el primero de los clasificados que fue el sábado Golden State Warriors el viernes perdón Golden State Warriors el equipo de Stephen Curry que superó en seis partidos a los jóvenes Memphis Grizzlies de Yamoranti y compañía ya aseguró su lugar en la definición pero lo de ayer fue sencillamente impresionante Dallas Mavericks llegaba como llegaba como el underdog que se dice en Estados Unidos como el menos favorito ante Phoenix Suns que fue el equipo que sumó más triunfos en temporada regular el mejor equipo de la temporada regular último finalista de la NBA y terminó siendo apabullado por treinta y dos por treinta y tres puntos de diferencia ciento veintitrés a noventa en un juego en donde Luka Doncic fue fenomenal si pueden encontrar resúmenes de lo que hizo es maravilloso treinta y cinco puntos once rebotes notable lo que hizo el ex jugador del Real Madrid llegó a ver diferencia de cuarenta y seis puntos entre ambos equipos esa final va a ser el día miércoles parte el día miércoles entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks el equipo de San Francisco va a ser va a tener ventaja de localidad por supuesto en la clasificación general parte miércoles al igual que en el este día por medio y esa en Chile se va a poder ver por Star Plus y también por la por la NBA League Pass y para cerrar Novatiokovic después de después de no haber participado en varios torneos por su postura respecto a la vacunación del COVID diecinueve se quedó con el Masters 1000 de Roma 6-0-7-6 ante el Diego Estefano Chichipas en un torneo donde recordemos nuestro Cristian Garín llegó a los cuartos de final exactamente y ahora se prepara para Norán Garro por supuesto nuestro Cristian Garín gracias Alfonso que estén muy bien abrazo grande abrazo para todos y tienes tu pronóstico deportivo para hoy porque no te animas y apuéstalo en juegalo.com además podrás acceder a un bono de 150% extra en tu primer depósito en juegalo.com juegas con todo a la pausa y volvemos para analizar qué ocurrió con la Universidad de Chile y por supuesto a repasar la fecha completa del fútbol chileno Chau!